Aquí vengo con los hermanos García a traerles su despensa por el mes de febrero. Vamos a ver cómo están. Y a veces sale Genaro ahorita a ayudarme a bajar la caja de despensa para los hermanos García. ¡Hola! ¡Hola, qué bonito! ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien, Gustavo. ¿Qué estás haciendo? Tengo solo. Tengo solo. ¿Cómo estás, eh? Muy bien. ¿Y Genaro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, corazón no salió ahorita que están solos, tú y Mario. Sí, bueno, pero salió para San Pedro. Ahí te traigo la despensa para que lo voy a bajarla. No está la ayudante, siempre me ayuda Genaro, ¿no? Ah, sí, voy a bajarla. ¿Qué limpio tienes, Lupita? ¿Qué limpio tienes? ¿Cómo han estado? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. ¿No toman café en la tarde? Sí. Ahí te trajo unas galletitas para ti. Ah, bueno, sí. Está el azúcar, el café, los huevos. Y ahora Genaro, ¿no? No me van a... No hay que, Lupita. Este, mi, Lupita. Se dio para arriba, como Pedro, no está... Se dio Pedro hasta para San Pedro. Ajá. Y no... No lo vi, o no sé. No me asigía, la verdad. Ahí está la planta, en el trabajo. Ah, creo que sí, mira el carro ahí. Un azul. Ese es jabón de para bañarse y para... Para lavar. Ajá. 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 La leche. La leche. La leche. A ver, si tortillas, Lupita. Y hice, hice ahora en la mañana, pero como no tenía y... Y a veces que Pedro pide ahí con el cerrito, a veces le pide mandalito y le saca. Y a veces que ahí le pide a la... A Rita a ella. Ajá. Le pide a la... A la Rita a ella. Le pide a ella en veces y ya sea. Los frijoles, ¿comen muchos frijoles? Sí. Tienen dos kilos ahí. Sí. Arroz. Sí. Maseca. Maseca también, a veces que hacemos tortillas de maseca. Los cubitos para los caldos. Los cubitos para los caldos. Se acaba de ir hace rato, gente. Siempre escucha el carro, ¿no? Cuando llego. Sí. Más que ahora no. No. ¿Te acaba de bañar, Lupita? No. ¿No? Sí, antes de que me bañé. Se te mira así como que ya es todo, ¿no? Sí. Te quiero una poquita de azúcar. No quiero llevarse los restos, los palos con el toro, despito. Hay mucho, a lo mejor para la vuelta. Sí, siempre es mi salud. Toma mucho café, ¿verdad? Sí. ¿Qué vas a hacer de comida, Lupita? Vale. ¿Qué vas a hacer de comida? No sé, cada día. Para lo de comida. Oye, ¿tu prima de la Shayo no ha vuelto? No, no ha venido. Hace mucho que se fue, ¿no? Sí, porque creo que van a ir para ahora para el 12, creo, va a venir. Entonces, ahí viene, mira. ¡Genaro! ¡Genaro, ve! El 12 ahora de febrero. De febrero. A ver. Aquí viene la verdura en las bolsas. Tiene un chorizo también. Las galletas para el café, Lupita. Para el café. ¿Qué comieron ahora? ¿Dónde andaba, Genaro? ¿Dónde andaba, Genaro? No me ayudaste a bajar acá, joder. Estaba esperando, a ver. Estaba esperando. Sí. A ver. ¿Dónde andaba, Genaro? Sí. Cumplí año. El segundo favor. ¿Quién? Cumplí año yo. ¿Cuándo? El domingo pasado cumplió año. Ah, felicidades. Sí. ¿Y hubo pastel? No. ¿No? No, no. El domingo pasado, ¿qué fue? Fue 21. ¿El 21 de enero? El 21 de enero. Después de 16 años. Y Mario cumplió el 16. ¿De qué? De enero. ¿También? También. ¿Y tú, Lupita? Yo en diciembre. ¿Qué día? El 11 de diciembre. ¿11? El 11. ¿Y Pedro? ¿El día de San Pedro o mi día? No, Pedro. No, Pedro el mayo. El 25 de mayo. Oye, Genaro. ¿Y cuántos años cumpliste? ¿Cuántos años cumpliste? 43. ¿43? 43. Sí. Es el más chiquito, ¿eh? Es el más chiquito. Órale. Y me acuerdo que una vez cuando lo... Ay, cómo es el maldado. ¿De qué, Lupita? Siéntate. Y me acuerdo que una vez cuando fuimos a... El muchacho ahí del frente y yo de Pedro. Pedro, se llama el señor, los invitó a la fiesta y va a hacer velación. Allá en una capilla que hizo. Y le puso a la Virgen de Guadalupe, aquí en el mundo está aquí para ir, yendo para la presa aquí. Uh-huh. Pidiendo para la presa. Y los invitó. Y fuimos todos. Todos fuimos. Y me acuerdo que íbamos con Teresa, la señora que hace las piñatas. Las piñatas. Y me acuerdo, y me acuerdo que los vino, o lo bajan, me acuerdo que los vino unas huelteretas a mí a nosotros. Uh-huh. El, el... Él y todo hacemos. Una hueltereta a mí a nosotros. Una sola llanta, cuando uno puso y vuelta, pues. ¿Ah, sí? Ah, no. Es azúcar, ese cenaro, eh. Es azúcar. ¿Cuántos kilos? ¿Dónde está el otro? ¿Ya lo pusiste? No pienses que es harina. Ah, aquí está el otro, mira. Es azúcar también. Sí. Sí. Y ayer trajo uno, porque ya trajo huevos para allí. Está muy cara el azúcar, ¿no? Sí. Y el huevo también. Sí. Y ayer trajo ahí, ¿no? Y ayer trajo ahí, ¿no? Y ayer trajo huevos, y ayer trajo huevos ahí. Y aunque ya sea, ya falta un poquito. ¿Comen huevos? Mucho. Todos los días. ¿Qué tiene? ¿Le hice huevos? Sí. Estos huevos con verduras, sí. Cebolla, tomate. Cebolla, tomate. Cebolla, tomate. Hay chorizo, mira, cenaro. Hay chorizo, señor. Ah, qué chayo, porque ya no ha vuelto. No, no ha venido, ¿no? Pobre, ¿no? Se le murió su esposo. ¿O no? ¿Quién se murió? ¿Su papá? El papá. El papá, ¿verdad? Ah, sí, su papá. Pero su esposo se enfermó también, ¿no? Sí, pero él está enfermo. Sí. Y de, y de hecho, de hecho estaba, de hecho estaba con, de hecho estaba con, con el chico en, en este, en, en Obregón, porque lo tenían en Obregón. Pues dejó, dejó al esposo con los hermanos y tuvo que venir para acá, para el museo, cuando estaba internado mi tío. De hecho, ya estaba en el, estaba en Obregón el, el muchacho. Allá lo tenía en Obregón y ya se tuvo que venir para acá, para el museo, cuando se enfermó mi tío allá, que estaba internado mi tío. Le habló las chamacas que estaba internado mi tío. Que estaba internado, pues, su tata ya se vino ella de allá. Se tuvo que venir de allá. Aquí es Genalá que cumplió 43 años, el 21 de enero. Sí, de enero. Esas felicidades. Está joven, yo lo hacía más grande. Sí, era más chiquito. Tú, Lupita, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 49. ¿49? ¿Te ves chiquita también? ¿Por qué sirve? Sí. Nomás que le diga, no me quiere ser alguien. ¿Quién es el mayor de todos? Yo. ¿Tú? ¿Y lo Pedro? Mario. ¿Mario? ¿Y lo Pedro? Luego es Pedro y luego es Genal. Órale. Yo digo que nomás que le diga, no me... No me... ¿No han venido a checarte la herida? Sí, la doctora tiene. ¿Y no quiere cerrar? No, que se da muy bien. Esto pasa. ¿Y doña Janacita no lo ha mirado? No. No. En la mañana vino para acá. Pero... ¡Penaro! Llévate el jabón para allá. Toma mares. ¡Penaro! Se llevó. Se llevó el papel de baño. Se llevó el papel de baño. Es que no lo vio Lupita. No lo vio, es que lo puse aquí. Eso lo usas mucho para la sopa, ¿tú no? Sí. Me acuerdo que una vez venías de comprar de la tiendita. Sí, sí, sí. Ahí en la calle te encontré. Para los caldos. Para los caldos. Así es. ¿Se te olvidó el jabón, Mario? Genaro, Toma mares. Ah, tú Genaro. Están tocando la puerta, te dijo, ¿no? ¿Qué? Te dijo Mario, ¿no? Sí, me están tocando la puerta, dijo. Y... Yo pensé que era Pedro, dije. Ah. Oí suena. Dijo, no, pero Pedro suena la puerta. Nunca pensé que no. Dijo, no, mejor... Mejor no viene, mejor viene hasta la otra semana. Ay, Dios. Y en la mañana le había preguntado al señor del agua. ¿A Roques? Sí, a... Al sanar, al pototo, al señor. Ah, al pototo. Sí, y me dijeron, a ver si se ocupa, le digo, yo la van a venir. Está haciendo la mano. A ver si se va a pagar para las rancherías, salen para las rancherías, para allá, dice ella. ¿Estás apuntando por mí? Sí, pues para allá, sí. Pues tiene muy limpio, Lupita. Qué bueno. ¿A qué Mario? No, a Genaro, Genaro. Genaro. Qué bien está como... Muy bien. Muy bien, Lupita. Muy bien. Sí, gracias a Dios. Qué organizado, Genaro, ¿no? ¿Sabe dónde va todo? Mira, ya como hago toda la despensa. Un ratito. Ándale, pues Lupita, qué bueno que estén bien. Nos vemos el otro mes con el favor de Dios. Un saludo. Gracias. Cuídense. Un saludo, Sapega. Gracias.